Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver muy rápidamente pues cómo eliminar todos los silencios de un vídeo de forma automática. Buscáis WebOSAUR. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno, la página web es esta. Le damos a download y descargamos el de 64. Casi todo el mundo tiene 64 de número de bits en su dispositivo. No ocupa ni tan siquiera dos megas, muy poquito. Como vienen comprimidos, pues simplemente botón derecho y descomprimimos. En Windows 11 te saldrá más opciones aquí abajo. El caso llegará aquí a descomprimir por cualquier medio o por cualquier programa. Vamos a ejecutarlo con doble clic y ya arranca. No hace falta instalar. Tenemos que ir a PROCESS. Buscar... Perdón, me he equivocado. Es en TOOLS. Silence. Remover. Disculpen mi inglés y seleccionan. Pues este está bien el de menos 50. Quiere decir que si pasa 0,2 segundos y no llega a menos 50, ese trozo de espacio se va a eliminar. Lo han visto. Ese umbral se puede modificar si seleccionamos CUSTOM. Si estamos en un ambiente con mucho ruido, este número lo tendremos que poner más cerca del 0 para que detecte más silencio. Por ejemplo, menos 30. Así, digamos que cambia la sensibilidad y luego la duración también la podemos cambiar. Le damos a OK. Si tenemos alguna duda, pues la pueden comentar ahí en la caja de comentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!